En ningún sitio, solo cógela en la mano. Y ahora haz doble clic con ella sobre otro del mismo material. O en ningún sitio, da igual. O sea, separalo todo. ¡Ya está! Y te lo pillas. Vale, toma. Te voy a dar obsidiana. Había dos bloques, cógelo. Cuidado con la obsidiana, porque si la pones ahora donde quieras, no la podemos quitar. No tenemos un pico de diamante. Pon una de obsidiana en el hueco este. Aquí, debajo del oro. ¿Debajo del oro? Sí. No tenemos un pico de diamante.